Funciona el círculo, funciona el botón PS, funcionan todos los botones menos la X Se los juro amigos, ni siquiera enciende Ni siquiera enciende, nada Bueno, este DualSense que están viendo ahorita mismo en pantalla está roto, no sirve más Y este otro DualSense que ahora tiene saliva porque lo mordí También está roto y no sirve más Eso es porque estás mordiendo el control, poro, ¿por qué mordes el control? No, se me rompieron los dos al mismo tiempo, en el mismo instante y de una manera particularmente muy estúpida Una manera en la que se le puede romper el mando a cualquiera porque lo que me pasó es súper común Digo, lo que me pasó que hizo que se rompieran, que se rompan así de fáciles no es común Hey, tengo un challenge para ustedes ¿Pueden decir, Sony Playstation que buena calidad de producto con un DualSense en la boca? Miren, yo sí puedo Hey, boy, ¿qué vas y chingas al huevo con este piso y control de mierda? Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News Un video que particularmente creo que me va a traer muchas vistas Pero me trajo muchas decepciones también ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, estos dos mandos no sirven más Están rotos totalmente Y ahora les voy a mostrar por qué y cómo se me rompieron Quítate tú, que de ti no estamos hablando Vamos a poner el Play Ah, no tengo el USB Ah, sí, entre mis cosas del piso Eh, no se ve el Playstation, lo tengo aquí atrás Pero, ah, la toma es media complicada Voy a poner aquí, ahí sí se ve Ja Bueno, vamos a acomodar un poco esto, me parece A ver ahí Creo que ahí está bien Sí, ¿no? Mejor Enfocado Bien El cablecito Que otra vez lo dejé en el piso Le damos aquí Y vamos con el mando número uno El negrito Lo conecto Y mi Playstation enciende Wow Qué bien que anda mi mando Eres un exagerado, poro Esto es puro clickbait Y ya mismo me voy a desinscribir de tu canal Porque le echas hate Al maravilloso Playstation 5 Bueno, voy a escoger mi usuario Voy a apretar la X ¿Qué es eso? Mi X No funciona más De todas maneras, no necesitas la X Para jugar Playstation, ¿no? Pero Funcionan las flechas ¿Qué es esto? Funciona el círculo Funciona el botón PS Funcionan todos los botones Menos la X Se los juro, amigos No funciona la X Bien Vamos al mando número dos El blanquito El original de Playstation Este es el que me vino con el Playstation 5 Y de hecho es de los mandos que menos usé Porque uso el negro A mí me gusta jugar con el negro Desde que salió el negro Da para mala interpretación Me voy a aguantar esos chistes malos que hace mi editor Cada vez que yo digo algo así Bien, este es el mando que viene con el Playstation 5 Vamos a conectarlo Lo estoy conectando para que vean que no es ningún problema de conexión Ni de Bluetooth Ni de firmware desactualizado Ni nada Ni siquiera enciende Ni siquiera enciende Nada Reinicimos la consola Si, nadie dice que es un video fake A todo esto les cuento Mientras que se reinicia la consola No tuve drift No tuve ningún problema en estos mandos Nunca Hasta ayer a la noche Vamos de nuevo O sea, aunque el mando estuviera descargado Tendría que encender la consola Nada No reacciona Ni siquiera pone que está cargando Nada Paréntesis Antes de que venga el técnico Sabelo todo y me diga Ya los reinicie O sea, ya le di Ya busqué volverlos a conectar Ya hice de todo Hasta los probé con el PC Vamos a dejarte por aquí Bien Ya lo vieron No estoy mintiendo No es fake Ni mucho menos No es hate No es nada Todo que termine en 8 Como se me rompieron estos dos mandos Al mismo tiempo De la manera más estúpida posible Y de una manera que le puede pasar a cualquiera de ustedes Porque es algo totalmente común Y para eso voy a tomar la cámara en mano Vamos a pasar al protagonista de este accidente Que es este stand Para mandos y auriculares que tengo aquí en el muro Que agarra perfectamente los mandos Y en el cual verán En varios de mis videos Que tengo mis mandos de Playstation Mi mando de Xbox Y los auriculares que estoy usando De turno Bueno la cosa particular aquí Es que se despegó Porque no aguantó el pegamento Que estaba en el muro Que ese fue un error mío Claramente De hecho el que se despegó Es esta parte de arriba Donde estaban los de Playstation Que ahora yo volví a pegar Que ahora está bien agarrada Pero dejé este Para que se vea Lo que pasó Se hizo así Y los mandos cayeron Porque ya no los aguantaba esto ¿No? Algo común Lo que no es común Es que miren la distancia Que hay de aquí A la mesa Medio metro Bueno y pegamento Que estuve usando Medio metro Exagerado Entre aquí Y la mesa Cuando me desperté Por la mañana Encontré Esto Despegado ¿No? Obviamente El mando blanco En el suelo Y el mando negro También en el suelo Eso Que acabo de hacer Lo acabo de hacer Porque los mandos Ya están Ya están rotos Ya me había espantado Y también Para mostrarles a ustedes La caída Que tuvieron Una caída De exactamente 87 centímetros Que es la altura Que tiene mi mesa En total Una caída De 50 centímetros Supongo que habrán Picado aquí Rebotado aquí Y cayeron al suelo En total Una caída De un metro treinta A que les dolió En el corazón Cuando tiré Estos dos mandos Al suelo A mi un poco También me dolió Pero quería mostrarles Que mi piso Es parqué Flotante Y No es lo mismo Que caiga Sobre el cemento O sobre una baldosa O un azulejo O lo que sea Es un piso Medianamente blando Donde se me ha caído El teléfono 50 mil veces Y nunca pasó nada Está bien que mi teléfono Es un Xiaomi Y resisten todo Te amo No mames Que asco Excepto que te lo roben Como me pasó el año pasado Pero ok Se están dando cuenta Que si bien Yo puedo haber sido Un tonto Por haber pegado mal El soporte O el pegamento Venía fallado O lo que sea No se justifica Que dos mandos Dejen de andar Al mismo tiempo Con la misma caída O sea No es que me pasó en uno Y tú puedes decir Bueno El de Playstation Quizás ya estaba viejo Se golpeó mucho El original Y recibió el golpe Fatal Que de hecho Fue algo que pensé Cuando Cuando este no andaba Dije bueno Recibió el golpe fatal Que mala suerte Algo se aflojó adentro Pero este No tiene ni un año Amigos Este mando Debe tener Unos seis meses Siete meses Y para colmo Y para colmo No es el único Mando que uso Porque también Tengo el rojo Y si bien Este es mi mando Principal Cada vez que este Se descarga Uso este Y cuando viene Alguien a jugar O lo que sea Le doy este Porque el negro Es el mío Y es con el que me gusta Jugar Y este Que lo tengo Desde el principio Es el que le presto A alguien más Por si se le cae O lo que sea Entonces No tienen tantas Horas de uso Y sé que algunos De ustedes van a decir Que yo soy bastante Animalito Y se me caen las cosas Y demás Si es verdad Se me caen las cosas Todo el tiempo Y tiro Y lo que sea Pero es la primera vez Que me pasa Que un mando De Playstation Me deja de andar Por una caída Y tengo Playstation Desde la uno Es la primera vez Que me pasa De hecho Ahí está El golpecito Que evidentemente Se dio Supongo Porque es la única marca Que tiene mi mando No tiene ninguna otra marca Ni en los cuernos Ni nada No se cayó nunca O sea Este mando No se había caído nunca O por lo menos Tu Foquito Que yo recuerde O que yo haya visto Una caída Y dejó de andar la X Y el otro dejó de andar directamente ¿Por qué les cuento esto? ¿Para llenarlos de miedo Terror Y hate Hacia Playstation 5? No Se los cuento Para que lo tengan en consideración Y tengan cuidado Porque esto que me pasó a mí Si bien puedo hacer una tontería Le pasa a cualquier gamer En el mundo Estás jugando Y se te cae el mando Se lo pasas a un amigo Y se le cae Viene un hijo Un sobrino Un niño que tengamos en la familia Tira un mando El perro Tira el mando Estás limpiando Pasando un trapito en la mesa No viste Tiraste el mando Es lo más común del mundo Cualquier gamer Cualquier gamer Que lleve un par de años Jugando videojuegos Tiró el mando Alguna vez O decenas de veces Y no me pasó esto nunca Con un mando de Playstation Me ha pasado Que el cable En Play 2 O Play 1 Pues que se jodía Me ha pasado Que la batería Se ha agotado En mandos Que llevaban muchos años Usándose Me ha pasado Con el mando De Playstation 4 Que se ha caído De lugares Inhóspitos Y se ha jodido El analógico Por la caída Y bueno Está bien O sea No está hecho Para aguantar golpes Pero una caída Así como la de Recién Y que ya dejen De funcionar No No puede ser No puede ser Un iPhone Tiene más resistencia Y ya no me falte El respeto Madre Y eso que es una basura Ja 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 Ya basta Freezer Ehm Ese es otro tema Y bueno Les cuento esto Para que lo tengan En consideración Y por favor Tengan cuidado Voy a llamar Al servicio De Playstation Voy a llamar A la garantía Voy a ver Como hago Específicamente Porque yo me cambié De país Yo este Playstation Lo compré En México En una tienda Oficial Y toda la historia Los mandos también Pero ahora estoy En otro país Y tengo que ver Como hago Con esta situación Pero voy a tratar De resolverla Y después de eso Voy a hacer un video Explicándole a ustedes Si la pude o no Pude resolver Y que es lo que pasó Porque esto es algo Evidentemente muy común Porque dos mandos Se jodieron al mismo tiempo Que les repito Si se hubiera jodido Uno solo Ni hago video Porque digo Bueno está bien Mala suerte Un mando Un mando Se jodió Bueno Los productos No son perfectos Pero los dos Y a mi me jodió Me jodió duro Porque los uso En stream Y voy cambiando Y demás Lo tendré que usar Con cable Como el de Xbox Hater Hater No Que al de Xbox Ya me compré La batería Terminé cediendo Ante El emporio Xbox Escríbanme en los comentarios Si a ustedes les pasó Lo mismo Si les sucedió Qué problemas tuvieron Con el DualSense O si resolvieron Un problema De Garantía Así me van a ayudar A mi A resolver esto Una vez más Esto está Súper de más Aclararlo Porque yo sé Que los que son Suscriptores del canal Ya saben Cómo soy Y saben Las cosas que cuento Esto no lo vengo A hacer con ánimos De hate Ni Yo no amo Ni odio Ninguna compañía Me gustan los videojuegos Por mí Que Sony Microsoft Hagan lo que quieran De su vida Yo esto lo cuento Porque sé que A todos se nos caen Los mandos Y si tienes Playstation 5 Y juegas Con tu consola Probablemente En algún momento Se te caiga el mando Bueno Ten cuidado Tenle más cuidado Que a un mando De Playstation 4 Porque evidentemente Son más delicados Bien Suscríbanse Los invito Activen la campanita Mis videos son más divertidos Que este Por lo general Y van a ver un montón De videos en el canal Con noticias de videojuegos Información Y muchas cosas más Los invito a que se suscriban Y los mantendré al tanto de El desastre De mis mandos O no sé Cómo le voy a poner el video Va sin saludos el video Porque es atemporal Bye Bye